En la infraestructura vamos a tener una conectividad que hoy ya tenemos a full. Trabajamos sobre la primera etapa del acondicionamiento de nuestro aeropuerto. Vamos a desarrollar ahora con el gobernador, estamos trabajando en el desarrollo de un aeropuerto que no solo sea, digamos, de pasajero, sino también acomodado a las reglas del ANAC. Tenemos preparado ya una parte de la sala VIP, bueno, trabajando en la conectividad que es central. Y yo creo que esto no solo, como dice el presidente Bloque y el vicegobernador, va a solucionar algunos problemas de trabajo que hay, sino que cambia también el eje comercial. Porque estamos consolidando el eje comercial norte-sur. ¿Existe una proyección de cuántos son los comerciantes, los emprendedores que se van a beneficiar con la zona franca? No, eso va a salir a partir del llamado a licitación, lo que dice el gobernador. Y todos pensamos que los empresarios jujeños tienen que ser parte y arte de esta historia. Porque en definitiva es una sola oportunidad. Si no, vienen empresarios de todos lados, nos están llamando de todos lados.